Bueno, entonces estamos aquí con la instalación de estas tres extensiones, chicos, chicas. En este caso, el Markdown ya cambió porque es lo que acabamos de revisar por aquí, en la nueva extensión, ahí en el Pypey, así se llama este gestor de paquetes, o más bien el sitio donde están los paquetes ya aparece como Markdown, pero con mayúscula, ¿sale? Y bueno, simplemente hay que tomar eso. Ahora vamos a regresar aquí al Django REST Framework, y ya una vez poniendo instaladas estas tres extensiones jóvenes, o más bien paquetes, ahí nos dice que son opcionales, pero realmente hay que agregarlas. Vamos a agregar la aplicación de REST Framework a las aplicaciones instaladas, que creo que eso ya lo habíamos hecho, aquí, en la aplicación del backend, después nos vamos otra vez a la aplicación del backend, y en la parte de las aplicaciones instaladas que está en la línea 23, aquí, en el settings.py, y vamos a agregar la aplicación que se llama REST Framework, ¿sale? Bueno, entonces quienes ya la tengan, ya está genial ahí, vamos aquí, exacto, ahora nos dice que, bueno, si queremos ahí trabajar con las APIs, entonces podemos agregar la parte del login, para poder ver, digamos, las vistas. Eso, eso, ¿dónde tenemos que hacerlas? Eso, ¿dónde tenemos que hacerlo? Lo tenemos que agregar en el archivo de las URLS, y ese, ¿dónde está? Se está aquí, miren, vamos a copiarnos esto, esto así tal cual, y nos vamos aquí, justo a nuestro archivo de proyecto, aquí, miren, aquí tenemos el backend, se viene el backend, dentro de la aplicación que se llama backend, por aquí tenemos un archivo que se llama urls.py, que es el archivo de routers, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a agregar por aquí, tenemos el arreglo este de, ya sí, de los patrones de URL, en la línea 19, vamos a colocarlo justo en la línea 21, y van a ver que aquí ya nos marca un error, nos dice que falta el include, bueno, y eso, ¿cómo lo arreglamos? Pues simplemente le damos un clic aquí, donde está este poquito, y le damos ahí, donde dice, agregar de django.rls, importar include, ¿sale? Y ya con eso lo arreglamos. El punto aquí es que cuando ya lo tengamos solucionado, debemos importar la, por decir, la librería que nos está faltando allí, regreso aquí. Y esto debería quedar en la línea 17 del archivo de, de rutas, .py, en donde se va a agregar la palabra include, ¿sí? Y ese include lo estamos utilizando aquí, ¿sale? Fundamos los cambios, chicos, chicas, con control S, y ya seguimos por acá. Y ya nos dice que aquí está un ejemplo, y en este ejemplo nos dice que va a, se va a usar el REST framework para construir una API simple basada en un modelo de la parte del backend, ¿sale? Entonces, se va a crear una API que va a servir para lectura y escritura de la información para los usuarios de un proyecto, o de nuestro proyecto, ¿sale? Entonces, ahí nos dice que una vez que nosotros ya agregamos la aplicación en la lista de las aplicaciones, tenemos que crearnos un diccionario en el archivo de settings.py. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Aquí donde tenemos este REST framework, justo donde dice example, vamos a comprarnos este REST framework, después van a ver que posiblemente no sea tan necesario. Este simplemente es el ejemplo para que después hagamos nosotros el nuestro. Vamos a pasarlo hasta el final, hasta el final del archivo settings.py. ¿Qué es lo que hace esto? Aquí nos dice que Django debe dar los permisos necesarios para que podamos utilizar el REST framework, que prácticamente es la construcción ya de la API, ¿sale? ¿Listo? Bueno, ¿dónde está? Está aquí donde dice ejemplo, ¿sale? ¿Dónde estoy? Justamente estoy en el sitio oficial del Django REST framework, ¿sí? Justo así, así como va. Aquí, ¿dónde está? Aquí donde dice ejemplo. ¿Qué nos significa? No olvidemos colocar Django REST framework sobre las aplicaciones instaladas. Y ya nos da aquí, justo en el archivo de urls.py, ¿sale? Esta configuración que ya son los serializadores, ¿sale? Entonces esos serializadores los vamos a meter en el archivo de rutas por este momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir aquí a nuestro proyecto, ¿sí? Y nos vamos a ir, ¿sale? Aquí miren donde está el archivo de rutas que se llama urls.py. ¿Ya están ahí? Y ya vamos a escribir Chrome, Django, Django REST framework, ¿se acuerdan? REST framework. No, REST framework. Ahí está. Así que vamos a importar, vamos a importar los routers, los serializadores y los view sets, porque son vistas basadas en clases. Entonces, importar, routers, los view sets, ahí están. Y nos falta todavía otra cosa. Según aquí los serializadores. Ahí está. Ya. Ahora vamos a agregar esos serializadores por aquí. Y el primer serializador es el del usuario. Entonces, vamos a copiarnos estos dos. Esos dos que están allí, que los vamos a empezar a personalizar para que vean lo que nosotros queremos que hagan. ¿Sale? Y nos falta otra importación aquí. ¿Sale? A ver si se alcanza a visualizar por acá. Ahora ya seguimos en el Quick Start. Es decir, el inicio rápido de esta extensión. ¿Sale? Aquí nos marca un error. ¿Cuál es el error, jóvenes? El error es que no hemos importado los modelos. ¿Sale? Ahí nos dice que debemos importarlo a través de, ahora sí, del country.au, que es el panel de administración de Django. ¿Sale? Cuando ustedes quieran, no sé, importar el ID del usuario con el cual inicia sesión en una persona, tenemos que hacer esto. ¿Sí? Para que se le agregue, no sé, algún modelo ahí que tengamos en nuestras clases. Entonces, vamos a colocar por aquí. Y vamos a importar, que vamos a importar el modelo que se llama Usuario. Nos falta aquí indicar que son los modelos.models. Y entonces, aquí ya debería reconocer al usuario. Y también vamos a traer a los grupos. Entonces, para traer a los grupos, simplemente escribimos aquí, Grow. ¿Sale? Ahí está, miren. Y ya con eso ya se, digamos que se fue la advertencia. Y aquí tenemos otra advertencia, que es la de Grow. Nos dice que ahí sí estamos importando un grupo, pero no lo tenemos en este momento. ¿Sale? Segundo, ahí tenemos ya dos serializadores. El primero nos dice que retiene la representación de la API. ¿Sale? Y más bien que es un serializador, que ustedes lo vayan entendiendo, chicos y chicas. Un serializador que es la forma, o más bien, es el fragmento de código fuente que nos va a decir cómo va a traer los datos. ¿Sale? Entonces, voy a poner aquí el serializador, que lo veamos. Este serializador, pues, prácticamente trae los datos en forma de, perdón, en formato JSON, que creo que ya lo están trabajando con el perfil, algo así, ¿no? ¿No? ¿No les da clases a ella por el momento? ¿Sí es? Ahí está. Entonces, la forma más convencional de trabajar con los serializadores es a través del JSON. También se puede trabajar con XML. De hecho, para quienes han trabajado ahí con cosas administrativas, yo creo que en algún momento tuvieron que haber trabajado con XML, con las facturas y esas cosas. Entonces, ahí es en donde estamos viendo cómo es que se, digamos, se comunica una aplicación con una API para poder descargar información en forma de Array y que sea, digamos, codificada y recodificada con JSON. JSON es un JavaScript o un fragmento de JavaScript con el cual ustedes pueden mapear sus datos. ¿Sale? Bueno, creo que más simple no se puede decir, ¿va? O sea, simplemente tienen los datos, los mapean. Mapear quiere decir que van a ubicar cuáles son los datos que tienen y después los traen a través de una estructura. Y los vamos a traer a través de Flutter, por eso estamos utilizando el Flutter. Bueno, ahí está. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar un router, así como lo tenemos aquí, ¿sí? Vamos a quitarnos ese. Lo vamos a pasar por aquí. ¿Vale? Y ahí van a identificar que este router, pues simplemente es un objeto. Un objeto del, ahora sí, del router por defecto, que no es más que manejar allí rutas. Entonces, aquí van a ver que se genera una nueva ruta que se llama Usuarios. Users. Esta la pueden ustedes modificar y esta debe venir de una clase que se llama User View Set, que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, debería traerles el dato de su superusuario. Y entonces, este, digamos, serializador, ¿sí? Se convierte a una clase serializada. ¿Vale? Simplemente trae datos, nos convierte a un objeto de JSON para que se pueda serializar. Vamos con la siguiente línea. Aquí nos indica que para que esto funcione, vamos a incluir el router, que ya es el objeto que se creó aquí. ¿Vale? Entonces, esto va a necesitar de la autenticación a través de la URL para que se pueda, digamos, consumir la API. Vamos a copiar esto, lo vamos a poner aquí abajo. Por si no sirve, pues, simplemente desconectamos, perdón, desconectamos el otro. ¿Cómo queda nuestra API en este momento? Queda así. Aquí están los serializadores. Ya se importó, se importaron los dos modelos. En este momento solo se está usando uno. ¿Vale? Y aquí de este lado nos indica que vamos a ingresar a la API a través de una ruta que se llama Usuarios. Entonces, va a cargar una clase que se llama UserViewSet, que trae todos los datos que están en ese momento en la base de datos. Y entonces, nos indica que para utilizar esa API vamos a tener que autenticarnos. ¿Vale? Hasta este momento ya debería funcionar. Vamos a lanzarla. Es más que el código no se preocupa. Primero vamos a ver si sí. Ahí está. Y miren, esto lo que van a ustedes a encontrar. Cuando ellos tienen su API. Es el API, jóvenes. Así, fácil y rápido. Que les decía, es muy rápido. Simplemente configuran. Y obviamente en este momento posiblemente digan, ¿qué hacemos con eso? Aquí es en donde viene lo interesante. Mira, esta API, ahí nos dice que es un API root. O sea, la API principal. ¿Sale? Que si no te distraigas por allá. Ahorita te ayudo por si tienes ahí complicaciones. Igual, chicos. Aquí tenemos una ruta. Esta ruta, si verifican, tiene la ruta base. Que es la que termina con el puerto 8000. Y después tiene users. ¿Sale? Cuando le damos clic a esto. Van a ver que ya nos lleva aquí. A donde tenemos el primer usuario. ¿Sale? Aquí en mi caso, mi usuario se llama admin. Y no tiene correo electrónico. Porque cuando creé el superusuario. Ahí me salte de esa parte. Y nada más presioné. ¿Sale? Voy a hacer el otro superusuario. ¿Va? Para crear el otro superusuario. ¿Recuerden? Simplemente es utilizar el comando Python. Dashpy. Crear superusuario. Y a este superusuario lo voy a llamar Edgar. ¿Vale? Edgar arroba mail punto com. Por ejemplo. Del uno al cero. ¿Sale? Del uno al cero. Y lo creo. Ahí está, miren. Ya creo al usuario. Se voy aquí. Y utilizamos el verbo. Que se llama get. Van a ver que ahora yo tengo dos usuarios. ¿Sale? Así funciona la API. La API. En lugar de que ustedes tengan una vista. Ahí bien. Porque me dicen. Como siempre han tratado de hacerlo. Aquí no. No importa eso. Lo único que nos importa. Es serializar los datos. Porque estos datos. Así como están. Los vamos a consumir con Flutter. En la aplicación móvil. Ya los pongamos. No sé si se entiende esa parte. Lo único que va a hacer. Es que va a aclarar todos sus datos. Que tienen en sus tablas. Que los va a mostrar. En la interfaz así. A través de JSON. Y aquí vean. Recuerden que en algún momento. Yo les comentaba. Los tenemos HTTP. ¿Se acuerdan? De la página de Mozilla. Por aquí deben estar. Métodos de petición. HTTP. Esto está en la plataforma. Y aquí está por ejemplo. El verbo get. Que también se conoce como método. El método head. Post. Pod. Delete. Connect. Y todos los demás. Si nos vamos aquí. Al navegador. Donde está la API. ¿Sí? Van a ver que soporta. Que es para obtener los datos. Post. Para crear un nuevo registro. Get. Para pasar todos los. Digamos todos los datos. A través de una cabecera. Y también está otra. Que se llama Options. Que nos permite hacer. Más cosillas. Y vean que esta API. Contiene información. Que es de tipo JSON. ¿Vale? ¿Verdad que vimos ahí el gráfico? Ese que vimos ahí. En el navegador. ¿Sí? Donde nos dice. Que esto se consume. A través de JSON. ¿Sí? Y lo trae a través de una RAID. Y este RAID. Que no es más que una RAID. ¿No? En palabras sencillas. Pues es. Esta información. Que estamos mostrando aquí. Esto es un arreglo. En JavaScript. ¿Vale? En Java. Por ejemplo. Es con. También es con llaves. Pero. O sea. Ponen un valor. Y lo separan por coma. Aquí es prácticamente. Es un arreglo. Pero como si fuera un diccionario. Que tiene una clave. Y tiene un valor. ¿Sale? Y en este momento. Pues aquí tenemos dos. Dos. Este. Dos registros. Es esta izquierda. Para agregar uno más. Pues simplemente. Lo especifican aquí. Porque ya les da un formulario. Para quedarse sus datos. ¿Sale? Entonces. Como ven. Jóvenes. Está fácil. ¿Verdad? Y ven. Aquí estoy. Identificado. Como Apple. ¿Por qué? Ya no me pidió iniciar sesión. Porque ya la tenía iniciada. Pero si le damos en cerrar. ¿Sí? La próxima vez que queramos. Este. Ingresar. Tenemos que iniciar sesión. Por aquí. Con ver credenciales. Con las mismas que ustedes entraron. Para su panel de administración. ¿Sí? 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 Les muestro el código. Si tienen dudas. Por favor. Coméntenlas. Para que no nos. No nos quedamos aquí en esto. ¿Sale? Toda la configuración. Se hizo en el archivo. De. Rutas. Eso no es lo recomendable. Funciona. Está bien. Y. Podemos hacer aplicaciones así. Pero toda la configuración. La estamos cargando. En el archivo de rutas. Entonces. Les voy a enseñar. Una segunda forma. Que sería. Digamos. La más adecuada. ¿Verdad? 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 A partir de la dieciséis. Es más. Voy a eliminar todas estas. ¿Verdad? Lo voy a poner en pantalla completa. Para que lo vean. No. No. Al menos ahí ya se ve. La primera clase. Que es el serializador. El del usuario. Y todavía nos falta agregar. El de grupos. Porque. Este. Este nada más. Tiene una sola configuración. Ahorita vamos a ir. Trabajando con lo de. ¿Verdad? Vale. Ahí lo dejo. Unos. Cinco minutos. Voy a. Pausar aquí. La grabación. Para que podamos continuar. Lo que vamos a hacer. Ahorita. Chicos. Chicas. Es que. Vamos a agregar. Nuestros propios modelos. ¿Verdad? Y aquí va a haber. Un detalle. Si ustedes verifican. Mi archivo de modelos. Está. En otra aplicación. ¿Sí? Este es el proyecto. Se llama backend. Y backend. Que está aquí. Este. Esta es una aplicación. Y esta es otra aplicación. ¿Sale? Un proyecto de Django. Está construido. Por varias aplicaciones. Entonces. Me voy a. A la aplicación de core. Esta. En mi caso. Así se llama. ¿Sí? Y aquí tengo. Mi archivo. Que se llama. Models.py. Y en los. Models.py. Tengo. Por ejemplo. La clase. Que se llama. Autor. La clase. Que se llama. Editorial. Y la otra. Que se llama. Libro. Nada más. Tengo tres. ¿Vale? Esos también. Los puedo ver. Aquí en admin. Que es cuando los registramos. ¿Vale? Aquí vamos a jalar. Esos modelos. Para que los podamos trabajar. En nuestras apps. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí. Al archivo. Que editamos. Apenas. ¿Sale? Y aquí. Vamos a agregar. Por aquí. En la parte. De las importaciones. Aquí en la parte superior. ¿Ok? Estoy utilizando. Cuatro líneas. Voy a utilizar otra. Voy a utilizar. De la aplicación. Que se llama. Course. ¿Ok? Punto Models. En mi importe. ¿Cuáles modelos? Autor. Coma. Editorial. Coma. Libro. En el caso de ustedes. Van a hacer. También lo. Lo correspondiente. Con sus propios modelos. ¿Sale? Y ahí lo tengo. Miren. Ya está. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a traer. Primero. El de autor. Que no depende. De ninguna. Otra tabla. ¿Sale? Para que no tenga. Inconvenientes. Primero traer las. Que son independientes. ¿Sale? Y al final. Se traen las otras. Que dependen. De otras. Tablas. Por la parte. De las relaciones. Entonces. Aquí. Me voy a crear. Un serializador. ¿Vale? Voy a decir. Class. Que sería. Autor. Serializer. ¿Sale? 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 Esto va a extender. De serializers. Punto. Hyper. Blank. Bueno. Ustedes que estaban en inglés. Ahí. Que va a crear. Un serializador. Con un modelo. Vinculado. Dos puntos. Después le ponemos. La clase. Meta. ¿Sale? ¿Sale? Y. El modelo. Que va a jalar. En este momento. Es el modelo. De autor. Según lo que yo tengo aquí. ¿Sale? ¿Y cuáles son los campos. Que va a mostrar? Ah bueno. Los campos. Que va a mostrar. Son los que yo tengo. Por aquí. Si me voy a. La que se llama. Models.py. En autor. Voy a ver. Que tengo nombre. Apellidos. Y seudónimo. Entonces. Son los que voy a copiar. Nombre. Apellidos. Seudónimo. Los copio. Y los ponemos. Por aquí. En forma. De un arreglo. Está. Está. ¿Verdad? Vamos ahora. Con el segundo. ¿Sale? Y vamos. Con el. Tercero. ¿Sale? Bueno. Ya nada más hay un errorcillo ahí. Nos falta el signo. De. Igualación. Y. Ya tenemos ahí. Nuestro. Serializador. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Crearnos una clase. Que es. Sea de. Tipo. Viewset. Entonces. La vamos a colocar por aquí. Por aquí arriba. Y esta clase. Debe tener. Pues. Prácticamente. La vinculación. Con el serializador. Que está ahí arriba. Esos son. Casi igualitos. O sea. Nada más vamos a cambiar el modelo. Y el nombre del viewset. Y el serializador. Nada más. Pueden. Ya pueden. Utilizarlo. Autor viewset. Aquí voy a traer todos los datos. Que encuentre. Del modelo autor. Y esto. Va a estar referenciando. Al autor. Serializer. Y ya está. Ya tengo ahí. Mi configuración. Para traer los datos. De mis autores. ¿Sale? De mis modelos. Para ello. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que importar. Que los modelos. En. En las primeras líneas. De nuestra API. Y después. Crearnos un serializador. Y después. Crearnos una clase. Basada. En un viewset. ¿Sale? Y todavía faltan los cores. Porque hasta este momento. Lo único que hacemos. Es mostrarlos en la aplicación web. Pero cuando lo hagamos en la aplicación móvil. Tenemos que aperturar los puertos. Para que. Ya no tengamos problemas. De consumo de API. ¿Qué hacemos eso? ¿Qué vamos a hacer chicos y chicas? Pues simplemente. Nos vamos a crear aquí. Una nueva red. Para un raw head. Un registro. Autores. Por ejemplo. O autor. Como ustedes quieran colocarle. De hecho. Ahí cada quien tiene que hacerlo con su propio. Con su propio modelo. Ahí está. Miren. Y entonces. Esa la tengo que agregar por aquí. ¿Sale? Esto ya debería aparecer. Porque este. Está trayendo. El espacio de nombres. De REST Framework. ¿Sale? A través. A través de la autenticación de la API. Entonces. Cuando actualizamos aquí el navegador. ¿Cuál es? Es este. Es este. A checarlo. Vean que aquí. Solo tengo la lista de usuarios. Pero si regresamos a la ruta principal. Ya aparece. La ruta de autores. ¿Sale? Y vean que tengo Edgar Alampo. Que fue el que agregué el sábado pasado. ¿Sale? Y esto. Ya está listo para ser consumido. Entonces. Ha sido fácil. Y es rápido. Es crearse una API. ¿Qué consigue? ¿Qué es? No es lo óptimo. Pero funciona. Para los primeros ejercicios. Es lo que vamos a hacer. Y. Bueno. Les comparto esto aquí en la. Que tenemos por aquí. Para reemplazo el código que ya estaba de. De ese archivo. Que puedan tener el actualizado. Listo. Aquí está. Miren. Hasta el final. Agregamos en este momento. Pues simplemente agregamos. La importación. De los. Modelos. ¿Sí? De nuestra aplicación. En mi caso. Mi aplicación se llama Cores. Después creamos. El serializador. En donde vamos a indicarle. Y cuál es el modelo que vamos a. Estar. Vinculando. Y cuáles son los campos. Que tiene ese modelo. Eso de dónde lo sacamos. Que lo sacamos de aquí. De la definición de. De este modelo. ¿Sale? Mi clase de autor. Tiene tres campos. Que son. Los que yo puse aquí. ¿Vale? Ahora. Ya lo voy a checar aquí. Después de crear. El serializador. Lo que hago es crearme. Una vista. Basada. Dono una clase. Basada en Viewset. ¿Sí? Lo que hace es proporcionarnos. La posibilidad de ver los datos. Y actualizarlos. ¿Vale? Y esto va a vincular. A la clase serializadora. Y obtener todos los datos. Que tengo en la base de datos. Después de ello. De crear. El serializador. Y el Viewset. Tenemos que dar de alta. La ruta. Para poder. Visualizarla. En nuestra. ¿Vale? Esta misma. Y todo lo demás. Debería funcionar. Ya está. Digamos. Configurado. Aquí. En la parte. De los patrones. De URL. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Chicos. Entonces. Una vez. Que ya quedan aquí. Sus serializadores. Y sus Viewset. Lo que van a hacer de tarea. Porfa. Es agregar. Los. Cores. ¿Sale? Entonces. Ahí en Django Cores. Que es también una extensión. Que por ahí. La van a instalar. ¿Sale? Tiene un mando. Para instalar. Lo que es. Este de aquí. ¿Sale? Adelante. Lo dicho. Nada más. Es con PIP. Instal. Pero. Si quieren. Lo pueden ejecutar. Todo así. Lo voy a dejar. Por. Aquí. Este. De hecho. Si quieren. Ya lo pueden instalar. Ya. Porque. No les. No se les quede. Eso. Esto. Eso lo vamos a poner. Aquí. En la terminal. ¿Sale? Y esperamos a que se instale. Ahí. Vean que ya. Ya lo puse. Ah. No. Bueno. En el caso. Este se llama API. Así es. Sí. En mi caso. Se llama Backend. Pero. Ya dependiendo. De cómo se llama. Superend. ¿Sí? Sí. Así es. Donde tengas. El manage.py. Ahí es en donde. Se tienen que instalar. Vean aquí. Que. Eh. Me marca una advertencia. Pero no hay problema. ¿Sí? Sí. Estas ahí. Así en amarillo. No dan. Digamos. Errores. Tal vez. Solo son advertencias. Nos dicen que a lo mejor. Ya está desactualizado. O que hay una nueva versión. O que. Un paquete está. Noto. O por ejemplo. Ahí me dice que. Se acabó el tiempo de espera. Bien. Ahí está. Vean que en este momento. Ya se instaló. Y si en algún caso. Por alguna circunstancia. Ustedes. Les ponen letras en rojo. Simplemente. Hay que volver a intentar. El formundo. ¿Vale? Hasta que ya quede así. Ven ahí. Que ya me dio. Por las letras verdes. En la parte de abajo. Y aquí ya no me dio advertencias. ¿Vale? Y entonces. Lo varias veces. ¿Vale? Y entonces. Vamos a abrir aquí. El formando. Que los voy a clicar ahí en pantalla. Que nos sirve para. Este. Para. Guardar. Digamos. Las extensiones. Que estamos ahí. Trabajando. Esto lo pongo. ¿Vale? El comando. Es este. Miren. Es pip freeze. El signo. Mayor que. ¿Vale? Y. Después. Van a. A llamarle a ese. Archivo. Requirements. Punto. Txt. ¿Vale? Eso. ¿Para qué sirve? Chicos. Y chicas. Eso sirve. Para que ustedes. En su proyecto. ¿Sí? Guarden. La versión. De las aplicaciones. Que están instalando. Miren. Aquí. Este se llama. Requirements. Punto. Txt. Si lo abrimos. ¿Vale? Lo voy a abrir. Aquí van a ver. Que ya tengo. Todas las extensiones. Que he instalado. Hasta este momento. Está. Django. 4.1. 1.7. Los. Cores. Headers. El. Filter. Django. Rast. Framework. Markdown. Y los demás. ¿Vale? Ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si alguien de ustedes. Necesita estas extensiones. Pues simplemente. La copia. Y pega dentro del proyecto. Y nada más. Con el comando. Install. R. Requirements. Se instalan. Y van a ver. Miren. Ahí se instalan ya todos. ¿Vale? Así de. De fácil. Y rápido. Esto. Se queda ahí en el video. Para que ustedes lo puedan checar. ¿Vale? Y también les pongo el. Comando. Para que puedan. Este. Hacerlo. Y. Y en serio. Chicoticas. Hay que practicar. Porque. Veo. Que nos estamos esperando. Hasta vernos aquí el sábado. Está bien. Pero también deben practicar. Porque. ¿Qué tal si en su proyecto. Les toque conmigo. Les voy a pedir su. Su app. Y algo. Que realmente es muy fácil. O sea. No hay que. Nada más saber. Cómo funciona. Y. Y. Qué extensiones usar. Y ya. Para finalizar. Chicos. Chicas. Por favor. Hablan de una vez ahí. La. El sitio web. Vamos a crearnos una cuenta. En una. En un sitio que se llama. Python. Anywhere. Punto com. ¿Vale? Se los pongo ahí en. Python. Anywhere. Punto com. Voy a poner este en la. En la pantalla. Del blog. ¿Qué es el Python. Anywhere. Punto com. Pues es. Un. Pues más bien. Es una empresa. De alojamiento. Para aplicaciones. De Python. ¿Vale? Y entre ellas. Entre todo lo que soporta. Está Django. ¿Va? Les voy a mostrar algo. Por aquí. Que creo que ya se los había mostrado. El sábado pasado. Que es. Un sistema ahí. Para llevar el seguimiento. Gracias. Y de las prácticas. ¿Vale? Entonces por favor. Se crean. Su cuenta. El sábado que viene. Ya debemos tener la lista. Para que subamos ahí. Nuestra aplicación. Todo eso que estamos haciendo. Y la app. Y que vamos a crear. La vamos a subir ahí. Para que cuando creemos. Nuestra aplicación. No tengamos que conectarla. Desde nuestro. Desde nuestra computadora. Sino consumir la. Dirección URL. ¿Vale? Bueno. Entonces. Aquí le dejamos. Chicas. Pueden visualizar. En el video. Yo creo que a partir de. Nada más que lo suba. Ya. Y listo. ¿Vale? Pueden ser mucho aquí con sus chicas. Y ya váyanse. Sí.